Miren ustedes a Enzo Daniel Bulasio disputando la gran final del abierto de Hale en la segunda categoría, ¡eh qué increíble esto! Encima está ganando, está sacando y le está pasando el trapo a Ignacio Costiuc, una cosa de loco Ignacio juega, ojo con Ignacio que la tiene muy pero muy clara Pero aquí tenemos a un Bulasio con ganas de dar el tremendo batacazo del año, diría yo Confiado, le están saliendo todas, están metiendo todos los saques Estoy sorprendido, estamos todos obnubilados por el gran juego de Bulasio que quiere y quiere más Se queda con Susa que mantiene el servicio Bulasio, saca 1-3 Costiuc Veremos qué es lo que pasa, nadie entiende nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no serás Ad algún otro como un salado